Se trata de la estrategia local de autoabastecimiento que contempla entregar a cada uno de los 24.000 habitantes de Mantua 30 libras de alimentos del agro en el mes. Una simple operación matemática habla de más de 326 toneladas que no pueden ser tomadas a la ligera. Hay planes para fomentar la malanga y el boniato en cada finca agrícola del territorio y es que para Mantua es posible pensar en un suministro estable de viandas, hortalizas y vegetales a la población noroccidental y cumplir con los compromisos contraídos con la provincia y el país. El titular de la agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, intercambió con representantes de la empresa agropecuaria Oeste de este territorio, entidad que en una primera etapa activó 10 vaquerías como parte del programa de recuperación ganadera. Luego visitó un local donde se prevé instalar un proyecto típico de vaquería pequeña con una capacidad de 120 animales donde llamó a priorizar ese empeño. También el ministro de la agricultura constató el montaje de una mini industria en Bahía Onda a propósito de la celebración del 26 de julio y valorada en cerca de un millón de pesos que permitirá procesar frutas y otras producciones, así como apreció la reparación de equipos destinados a la preparación de tierra. A un año de inaugurada la mini industria Don Mene, su colectivo siente satisfacción por sus resultados. Jugos, sazones y condimentos conforman la lista de los 14 productos que hoy elaboran. El incremento de las mini industrias es un objetivo que se amplía en Mayabeque. En el mundo hay tres grandes variedades de ñame, una originaria de Asia, otra de Suramérica y la tercera es la más gustada, procedente del África Occidental y conocida por ñame blanco. En Cuba el mayor reservorio de esa especie lo tiene el Instituto de Investigación en Viendas Tropicales. El INIBIT tiene preparados seis clones de ñame para su extensión, los que se destacan por sus altos rendimientos y resistencia a las enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Tratar de hacer extensivo, extensivo hacia la región occidental, que no sea nada más central y oriental, sino hacerlo extensivo hacia las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Artemisia, Ciudad de La Habana y demás, para que ellos puedan también tener disponibilidad del producto y que sea una vianda más que pueda estar disponible en el mercado. En los últimos años la producción de tomate en la isla de la Juventud ha ido en ascenso, de tal manera que los récords productivos se rompen de campaña en campaña, de manera que la empresa agroindustrial tiene esta vez mercados fuera del territorio. La empresa a la estancia que elabora productos para el mercado en divisa ha valorado la excelencia del puré de tomate pinero. En la empresa de cultivos varios, huraguades y en fuegos, se benefician los productores con el programa Más Alimento, respaldado por un crédito brasileño dirigido a elevar la producción del cultivo del frijol y el maíz. Con el arribo y puesta en marcha de modernas maquinarias como tractores, cosechadoras, carretas y fumigadoras integrales, reducen los gastos y elevan la productividad. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Julio Lima Corzo, se reunió con productores de avanzada de toda la provincia. Y nosotros tenemos que restituir todas las prestaciones que tenemos. Y en un tiempo muy breve tenemos que desumplicar y triplicar la comida en esta provincia. En Santispíritus dio inicio a buen ritmo la producción de pasta de cebolla. En la unidad empresarial de base conservas de vegetales, se asimilarán en la actual campaña industrial 1.400 toneladas del bulbo, contratadas con productores pertenecientes a la empresa Cultivos Barrios Banao, donde hoy se experimenta una excelente cosecha de frío. Aquí se elaboran algunos derivados, como la cebolla condimentada, frita, natural y con tomate, conservados en envases de diferentes formatos. Y según pronósticos, deben producirse unas 800 toneladas, lo que responde a la necesidad de sustituir importaciones. Tierras que antes permanecían ociosas o infestadas de marabú, se han recuperado progresivamente en todo el territorio de Camagüey y se destinan a la siembra y a la cría de animales. El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba comprobó cómo la empresa agroindustrial de granos tiene unidades dedicadas no solo a su tradicional producción de arroz en vertientes y florida, sino también a la cría de aves y cerdos, así como a la siembra de cultivos varios. La Cooperativa de Producción Agropecuaria Galito Sarduide de Serra en las Tunas es un digno ejemplo de lo posible dentro de una crisis tan cierta e inevitable como la medioambiental. Allí, los más de 1.300 vacunos, además del ganado equino, ovino, caprino y porcino, tienen garantizada su base alimentaria para el periodo seco, pues la unidad cuenta con 149 hectáreas plantadas de 27 especies forrajeras, entre las que se destacan el quindrasa, la morera, la moringa, la caña de azúcar y la leucaena, entre otras. Y no es que la calixto sarduide tenga bondades en sus suelos o algo similar, pues de hecho son terrenos pardos arenosos con promedio de precipitaciones que no rebasan los mil milímetros de lluvia al año. Lo único que allí distingue por encima de muchas de sus similares en las Tunas es la voluntad, inteligencia y deseo de cambio que caracteriza al colectivo obrero que la integra. Alexis Marín, LTV Noticias. El sudor de los campesinos da frutos en la geografía santiaguera. Se han atendido alrededor de 350 ya que se le ha vendido pie de cría, es decir que ya son productores que se han incorporado a la producción en este año y que para el próximo año pueden incorporarse alrededor de unos 500 productores. La agricultura santiaguera muestra signos de recuperación. Chapal es uno de los pueblos agrícolas vinculados al programa de autoabastecimiento municipal en la provincia de Guantanamo. Los compromisos de los pueblos productivos para tributar para la cabecera provincial, a partir de que tiene una superpoblación en la cabecera y no tiene la tierra suficiente para su autoabastecimiento. Por tanto, nosotros tenemos el compromiso de enviar a la provincia de Guantanamo más de mil toneladas entre viandas, hortalizas y grandes. ¿Con qué frecuencia? Semanal. Nosotros tres veces a la semana, a través de acopio provincial que tienen los puntos de recepción aquí, enviamos a Guantanamo entre 20 y 30 toneladas de viandas, hortalizas y vegetas. Gracias.